Hola amigos y amigas, acabo de llegar de uno de los eventos más increíbles de streetwear y de zapatillas del mundo Me imagino que más de alguno de ustedes se habrá dado cuenta que ya he pasado más de una semana que no he subido al canal Más Fuego, Más Superfuego, Más Flama by Jet Set Y eso se ve principalmente a que tuve el agrado de ser invitado por la marca Puma al evento más importante de streetwear y de zapatillas del mundo Y este evento se llama ComplexCon Bueno amigos y amigas, para aquellos de ustedes que no conocen que es ComplexCon Deben saber que es la convención más importante en donde se hace los mejores lanzamientos tanto de ropa streetwear como de zapatillas Muy fuego, bueno incluso se hacen lanzamientos de juguetes Todo en este evento es bastante exclusivo, nunca más se repite en el mundo Y usualmente el evento de ComplexCon se utiliza como plataforma para lanzar zapatillas que próximamente veremos en el mercado Así que por lo mismo y porque mis palabras no pueden explicar lo magnificente, lo flama y lo fuego que es este mega evento Vamos con este video en donde se explica más o menos que es ComplexCon Y al regreso de este video les mostrare toda esta flama que me compre en este viaje express que tuvo recientemente la semana pasada Así que vamos a darle fuego a ComplexCon ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y amigas, me imagino que ustedes se preguntarán ¿Por qué Sebastián no tuviste la genial idea de grabarte a ti mismo mientras trabajabas por ComplexCon? Muy simple, si ustedes han tenido la oportunidad de ver videos de otros youtubers que fueron a ComplexCon Ya sea en español o en inglés Se habrán dado cuenta que las condiciones de sonido no eran las óptimas Por lo mismo yo opté contarles mi experiencia desde las cosas que me compre, los lugares que visité Y lo que yo realmente hice más que mostrarles una pincelada de como es el evento Ya que para vivir el evento hay que estar ahí presentes Y la mejor forma que se me ocurrió a mi en lo personal para hacerlos ustedes presentes de mi experiencia Es obviamente mostrándoles las cosas que compre y donde las compre a través de este video Comencemos con la primera compra Bueno amigos, me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta Que en la mesa hay un par de tenis que están muy fuego, muy flama Sus colores son increíbles, sus detalles son increíbles Esta vez solamente les contaré de qué esta zapatilla se trata Pero próximamente haré un video específicamente hablando de esta silueta Cuando saldrá en Latinoamérica Obviamente cuando saldrá en Chile Y todos los detalles que están ligados con esta silueta llamada RCX En el modelo específico que estamos hablando y que tengo en la mano es la Reinvention Hay dos colorways que se mostraron en propio ComplexCon Y también una versión que saldrá próximamente llamada la RS Toy Que también se lanzó exclusivamente en ComplexCon El color es increíble y me recuerda muchísimo a una Gucci Rhython Tanto en su forma como en sus colores No quiero adelantarles mucho de esta silueta Simplemente quiero que vean lo bonito que es La segunda compra que hice en un lugar que estaba bastante cerca del stand de Puma Que era el stand más grande de ComplexCon Fue el stand de Paxun Específicamente Paxun tenía dos divisiones Una que específicamente era Vans Y por otro lado teníamos Essential Bueno, que estaba lanzando no tan solo una línea de ropa exclusiva Y un colorway que solamente estaba mostrando de Paxun por Essentials Que es la marca low cost de Fear of God Sino que también estaba mostrando y estaba lanzando de manera exclusiva Las Converse por Fear of God Al tratarse de la segunda tienda que visitaba en ComplexCon Mi decisión fue bastante sensata y hice una compra bastante simple Que en verdad no fue una compra Y no entenderán por qué Bueno, hice todos estos sweatpants Que como pueden ver dicen Essentials Y tienen un corte bastante interesante Son unos sweatpants que tienen un puño bajo Lo que permite que se puedan ver tus zapatillas de mejor forma Y tienen este side stripe bastante característico de la marca Fear of God Y algo bastante curioso que ocurrió a mí a la hora de ingresar al stand de Paxun Fue que yo decidí comprar este par de pantalones Pero lamentablemente la tienda todavía no tenía habilitado el pago para tarjetas internacionales Es por eso que el mismísimo dueño, según yo, de Paxun Se acercó para decirme que me regalaba los pantalones Él pagó por mí y me los regaló Así que un saludo para la gente de Paxun por regalarme estos pantalones Y por no tener habilitado el sistema para compras internacionales Bueno, aquí les dejo una foto con un outfit muy fuego Que utilicé el segundo día de ComplexCon Con estos pantalones que están flama, 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 super flama Después de haberme comprado un par de RCX de Puma Estos pantalones de Essentials que fueron regalados Y que fueron exclusivos de ComplexCon Obviamente tenía que ir a comprar más ropa Ya que las filas de las zapatillas eran imposibles amigos Eran imposibles Así que me dirigí corriendo a un stand de una de mis marcas favoritas de streetwear Que ustedes ya bien conocen Es Places Plus Faces Pero la característica particular es que en ComplexCon lanzaban Una colaboración exclusiva amigos Exclusiva De Guess Jeans Es decir Places Plus Faces por Guess Jeans Esta es una dote reflectante Y una característica propia Que cruza toda la línea que lanzó Places Plus Faces por Guess Jeans Es que toda su ropa tenía características 3M O en palabras simples características reflectantes Yo en particular compré una camiseta muy fuego Que me gustó muchísimo A pesar de que yo no soy muy fanático de la marca Guess Específicamente su línea Guess Jeans Ya lo encuentro un poco non-corn Pero compré esta camiseta que está muy fuego Y como podrán ver en la foto amigos Es muy reflectante Increíble Flama, flama Super flama Increíble Guess Jeans Places Plus Faces Boom Bueno amigos La siguiente compra es una excusa perfecta Para enseñarles una marca Stigler Que tal vez ustedes no conocen Y es Marche Noir Específicamente esta marca nació en las calles de París Obviamente por franceses Y una característica particular de esta marca Marche Noir Bueno es que en sus inicios solamente la podías comprar Si es que eras amigo de alguien que era socio Para comprar la marca No se si se entendió muy bien Pero básicamente tenías que tener muy buenos contactos Para poder tener una prenda de esta marca Con el tiempo la marca se popularizó Y comenzaron a lanzar sus productos por internet Y tuve la fortuna de poder entrar a la tienda Que se encontraba en ComplexCon Aquí al interior de esta dust bag Se encuentra este hermoso shoulder bag Que tiene estos detalles Tornasol que están bastante interesantes Muy flama Toda la construcción de este shoulder bag Es bastante fuego De muy buena calidad Este shoulder bag me costó 100 dólares Solamente 100 dólares Y en verdad Tiene una calidad que es increíble En comparación a los Supreme A los Paras Y a las marcas hype De Streetwear Bueno amigos y amigas Estas fueron las cosas que me compré El primer día de ComplexCon Liberamos el espacio en la mesa Para ir con el segundo día de ComplexCon Nuestro segundo día en ComplexCon Junto con la tita Comenzó intentando comprar El par más hype Con mayor reventa Que estaba presente en el evento Y me refiero a los Nike SB Por Diamond Supply Que sin duda alguna Para mi era un par horrible Pero con ese precio de reventa Solamente había que comprarlas Y revenderlas Para seguir comprando Mucho más fuego Mucho más flama Esa era mi misión No lo logramos Afortunadamente Nos dimos cuenta a tiempo Que la fila se iba a cerrar Así que por lo mismo Con la tita Decidimos ir al gift shop De OVO La marca de Drake Y Takachi Murakami Quien era el artista principal Del evento de ComplexCon Me imagino que muchos de ustedes Conocerán esta famosísima flor Esa flor es de Takachi Murakami Y por supuesto La colaboración entre Takachi y OVO Se trataba exclusivamente De lanzar prendas Muy fuego Muy flama Con esa flor Lamentablemente Al momento que entramos A la tienda Se había acabado Todo con Takachi Murakami Bueno todo lo que quería comprar yo Que específicamente Hacía referencia A la camiseta con el búho Con la flor Y por supuesto Al hoodie Que costaba alrededor de 260 dólares Que era increíble Por lo mismo Y para no despreciar La oportunidad que se me presentaba Para comprar una prenda de OVO Directamente En ComplexCon Decidí comprarle Una prenda A un amigo Que me ayudó bastante A organizar este viaje Y a resolver un poco La logística De todos los problemas Que iba afectando Este polenón Este hoodie Está sellado Aquí les dejo una foto Para que vean De que se trata Este hoodie Cuesta alrededor de 165 dólares Si le tomamos los taxis Da eso como de 180 dólares Está bastante fuego La calidad de OVO Es increíble Y por supuesto Como pueden ver Tiene la típica Y mítica bolsita Con el logo de OVO Que es este búho Dorado En paralelo En paralelo Mientras hacíamos Esta fila Para OVO Me di cuenta Que estaban lanzando Unas vans Por una marca japonesa Llamada Mindseeker Que son increíbles Y que eran muy limitadas En ComplexCon Y que solamente Fueron lanzadas Para ComplexCon En dos colorways Lamentablemente Yo mientras hacía La fila de OVO Decidí viajar Por un momento A latitas Me fui corriendo A la fila En donde se encontraban Estas vans Y solamente vendían 6 pares Y yo amigos Fui el séptimo lugar Y me fui de L Perdí ese maravilloso par Pero probablemente Ni siquiera hubiese agarrado A mi talla Y he tenido que revenderlo Y buscar mi par Por todo el mundo Además de comprar Este hoodie Me compré Este poster Que próximamente Enmarcaré Y que tal vez Armaré una especie De estudio De Youtube Bueno amigos y amigas Como les comenté Habían distintos tipos De tiendas Dentro de Complex Con una que me gustó Bastante Fue un pop up Que se encontraba De el mismísimo J Balvin Que estaba presentando No tan solo Una colección de ropa Y de joyas Que fueron especialmente Diseñadas para él Junto con Colmillo Pero se lanzaba Este Bearbrick Que básicamente Es esta figurita Que se encuentra Acá adentro Y como ustedes Se habrán dado cuenta Porque son buenos observadores Este Bearbrick Se encuentra firmado Por el mismísimo J Balvin Esto tiene una historia Que conllevó Dos días En donde J Balvin Tuvo presencia Durante ComplexCon Y tuve la oportunidad De estar bastante cerca De él Me firmó el Bearbrick Por dentro Y lo más importante Es que ustedes Lo puedan apreciar Así que hagamos Un pequeño unboxing De este Bearbrick De J Balvin Que es el primer latino En tener un juguete De este tipo Bueno amigos Aquí los tienen El Bearbrick De J Balvin En su versión De 100% En su versión De 400% Ambos venían En este box Bastante fuego En donde sale Vibras Y energía Que fueron los últimos Dizos que sacó J Balvin Por supuesto Este Bearbrick Se encuentra firmado También en su espalda Los detalles Son bastante interesantes Muy fuego Es un artículo De colección Se mantendrá Dentro de mi colección Probablemente Lo haré parte De este set Que próximamente Cambiaremos Mejoraremos Ok amigos y amigas Como se podrán imaginar No tan solo había Ropa Zapatillas Bearbricks Juguetes Sino que también Estaba la presencia De una de las marcas Más importantes De protectores De zapatillas Presentando Un box Bastante especial Que se encuentra Adentro de esta caja Que protect Lanzó un producto Junto a uno De sus embajadores DJ Khaled Uno de los productores Más famosos En el mundo del hip hop En los Estados Unidos Aquí tengo este box Está muy fuego No es mío Se lo traje A un amigo Acá de Chile Pero miren Esta belleza Como pueden observar Este box Dice We the best Que es la marca De DJ Khaled El famoso sneakerhead Y productor Estadounidense de música La marca de Creep Protection Cuando está presente En la tapa Y al abrir este box Que tiene detalles En rojo Y en dorado Nos encontramos Con un montón De productos de Creep Que la mayoría de ellos Los conozco Y algunos No conozco Están bastante fuego Este lanzamiento También fue exclusivo De Complex Con solamente Se lanzaron 200 De estas cajas Que están muy fuego Muy interesante Continuemos Bueno amigos Y como ustedes Se podrán imaginar En ComplexCon No solamente vendían cosas Sino que también Regalaban muchas cosas Bastante fuego Y ahora les mostraría Algunos regalos Y dinámicas Que se generaron Dentro de ComplexCon El primer lugar El primer lugar Donde encontramos Junto con la tita Un regalo muy fuego Bastante interesante Fue en la tienda Temporal Que tenía la marca De bolsos Y mochilas Hercie Supply En esta oportunidad Específicamente Para ComplexCon Estaba presentando Una colaboración Con un artista Joshua Vires Que es este artista Que se caracteriza Por generar Distintas instalaciones En donde Transforma todo En una especie De sketch Como por ejemplo Esta tote bag En donde podemos encontrar Que incluso Hasta las manillas Tiene los bordes destacados Dando esta estética De cómic Muy característica De esta artista Otras instalaciones Fuego Y que obviamente Tenían un regalo De por medio Fue la instalación Que tuvo a Dias Originals Dentro de ComplexCon En la cual Obtenimos dos regalos Esta especie De tarjetero Y por supuesto Este pequeño cassette Que es exactamente Lo mismo Que hace referencia A Kim Poch O Puchatí Quien presentaba Una EQT Especialmente diseñada Para el evento De ComplexCon EQT Que a la personal No me gustaba Para nada Que básicamente Lo que tenías Que pasaban Una lleve Y tú tenías La posibilidad De encontrar Regalos como esto E incluso podías Hasta ganar Un par de tenis Muy en fuego Super fuego Y una de las dinámicas Más importantes Que tenía A Dias Originals Dentro de la ComplexCon Es que existían Distintos puntos Que eran una especie De cubos gigantes Que colgaban De los techos En donde cada cierto tiempo A través de la aplicación Propia de ComplexCon Se lanzaban zapatillas Y la gente Lo que debía hacer Era interactuar A través de su celular Junto con el cubo Para poder tener Una oportunidad Para comprar Estas zapatillas Bueno Dentro del mismo contexto De ComplexCon Existe una especie De pop-up Entre Vans Y Paxun Específicamente Estaba presentando Vans La colaboración Que realizó Con la NASA Yo tuve la fortuna De apreciar ese par Pero lamentablemente Llegué bastante tarde A comprarlo Pero por suerte Si bien no es el color Que salió Específicamente Para la Complex Con que era de color Plomo El equipo Y el team De Pants USA Se puso en contacto Conmigo Y me envió Tres pares de tenis Muy fuego Muy flama Super fuego Que se los mostraré Pero el más importante De esos tres pares Es el que les voy a mostrar ahora Y que sin duda alguna Haré un review Al igual que las Puma RCX Este par que tengo en mi mano Es un par Que salió recientemente En Estados Unidos Y es una colaboración Entre la marca Vans Y obviamente Como pueden observar La NASA Esas fueron las cosas Que me compré El segundo día de Complex Con Algunas son compradas Otras son regaladas Estén muy atentos Al unboxing De este par de tenis Estén atentos Y pendientes al canal Porque próximamente Les mostraré Toda la experiencia completa Que tuvimos junto Con la Tita Relacionada específicamente Con Puma Y Complex Con el stand Más grande De ComplexCon Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Ultra Flama Que preparé con ustedes Con mucho cariño Para contarles Toda mi experiencia En ComplexCon Si viene mucho contenido fuerte Si viene mucho Unboxing Muy fuego Si les gustó Este video Por favor Déjale un like Salgo ahí abajo Por supuesto Si quieres ganarte Unbox Logo Supreme Y si te gusta el contenido Que estoy generando Hasta el momento Suscríbete Porque ya estamos llegando A los 100.000 suscriptores Y obviamente Si quieres que lleguemos Más rápido No olvides compartir El canal de BuyJetZ Y por último La pregunta Del video es ¿Cuál crees tú Que es la mejor compra Que hice en ComplexCon? Yo sin duda alguna Creo que todas las cosas Que tengo en ComplexCon Tanto las cosas compradas Como las cosas regaladas Está muy fuego No podría quedarme Con solo una Por lo mismo Quiero que tú me digas ¿Cuál crees Que es mi mejor compra En ComplexCon? Así que Espero verte en los comentarios Nos vemos en la próxima Chau Gracias por ver el video.